En febrero, disfruta de AXN White también en Telecable. AXN White no es otro canal más. AXN White son las mejores series y el mejor cine para toda la familia. ¿Qué planes tienes para esta noche? Entretenimiento para todos en AXN White. Disfruta ahora AXN White en Teddy de Telecable. AXN White.